Petro respondió a la orden del Consejo de Estado de ofrecer disculpas a sus expositores, matar a los presidentes también, fuera Petro. El jefe de Estado reiteró su llamado a que la confrontación política se realice en el ámbito público y no a través de mecanismos judiciales. En un nuevo episodio de detención política, el presidente Gustavo Petro respondió a la orden del Consejo de Estado de ofrecer disculpas a sus opositores, a quienes tentó de asesinos durante la Segunda Asamblea General de la Colombia Humana. En esa ocasión, el mandatario se refirió a quienes gritó fuera Petro, lo que generó una ola de críticas y acciones de tutela interpuestas por ciudadanos que argumentaron que sus derechos fundamentales habían sido vulnerados. A través de su cuenta de X, Petro defendió su postura, afirmando, las personas que gritan pero Petro no son asesinos, disculpen, pero sin ser mis electores quieren que se pase por encima del voto popular mayoritario en Colombia y eso es asesinar la democracia. En esa línea, el presidente aclaró que su referencia a los asesinos no era hacia los manifestantes, sino hacia aquellos que, en el pasado, han perpetrado masacres contra movimientos de izquierda en el país. Matar a Petro es también un poder a Petro, agregó, enfatizando la gravedad de las implicaciones de su mensaje. Petro también destacó la importancia del debate político en el contexto de la democracia, afirmando que este debe darse en las plazas y el parlamento y no en los estados judiciales. El Consejo de Estado, en su resolución, determinó que el discurso del presidente vulneró los derechos a la libertad de expresión y la protesta pacífica, garantizados por la Constitución. Al revisar el caso, concluyó que la afirmación realizada por el presidente supera los límites establecidos por la jurisprudencia constitucional sobre el ejercicio de la libertad de opinión por parte de los funcionarios públicos. En su fallo, la sala destacó que la frase empleada por Petro carecía de una justificación práctica y no se basó en criterios de razonabilidad, pues no se presentaron pruebas ni argumentos que respaldaran la equiparación generalizada de quienes utilizan el deslogan fuera Petro con individuos que han cometido delitos de homicidio. La decisión del Consejo subraya también el carácter discriminatorio de la expresión utilizada por el presidente, ya que intentan excluir a un segmento de la población que debe ser protegida por el ordenamiento jurí. La ciudadanía crítica y opositora al gobierno. Al calificar a sus críticos de asesinos, el alto tribunal consideró que la respuesta del mandatario no solo deslegitima sus razones de inconformidad, sino que también impide un debate público constructivo, marginando así a quienes desienten del oficialismo. El fallo es un recordatorio de que el ejercicio de la libertad de opinión debe ser respetado, especialmente cuando se trata de la crítica a la administración pública. La sala concluyó que la declaración de Petro en su rol como presidente de la república no está protegida por la libertad de expresión, y por el contrario vulnera las garantías fundamentales de todos los ciudadanos que han utilizado esta renga en su ejercicio legítimo de oposición. Este caso resalta la importancia de preservar un espacio de debate democrático en el país, donde todas las voces, incluidas aquellas que discienden del poder establecido, tengan la oportunidad de ser escuchadas y respetadas sin temor a represalias o descalificaciones. En consecuencia, se le ordenó al acto mandatario que ofrezca disculpas públicas por haber intentado de asesinos a las personas que en ejercicio de los derechos fundamentales a la libertad de expresión, protesta, participación política y oposición han gritado fuera Petro. Las disculpas deben ser publicadas de manera permanente en las cuentas de las redes sociales de la Presidencia de la República, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en la cuenta personal de X de Gustavo Petro.